Cerca de 30 personas que se dispusieron a invadir una zona verde de la urbanización Piantil en esta ciudad alegaron que su accionar obedece a que viven en casas alquiladas y consideran viviendo allí disminuirían los robos y atracos en la zona. Ya tuve que la tubería del agua de uno de coger para bañarse y cocinar se está desperdiciando. Estos solares ven como están perdidos. Entonces otra de los atracadores se meten para acá a atracar a los niños que van para el play a jugar pelotas y las señoras que van a correr para el estadio. Entonces lo que queramos nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a vender aquí a invadir la tierra, a hacer nuestras casas para vivir así que no haya daño de los atracadores que se encuentren aquí. ¿Cuántas personas son ustedes más o menos? Hay más de 30 personas aquí y mujeres también que tienen niños que pagan casas y no pueden pagar casas porque no hay trabajo y el gobierno aquí no hace nada. El síndico también tampoco. Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, miembros de la Policía Nacional y Pony San Francisco se apersonaron en el lugar para evitar la continuidad de la invasión. Recordamos que en estas últimas semanas han sido varios los casos de invasión de terrenos en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.